Espera una jirafa que estaba enamorada Y un bonito chiquito, bonito y saltador Y como la jirafa tenía un pespueso largo El monito subía sin poderla alcanzar El mato subió y baja y la pobre jirafa no podía besar Y al regresar a casa todos le preguntaban Monito que te pasa, no puedes respirar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar Esto era una jirafa que estaba enamorada Y un bonito chiquito, bonito y saltador Y como la jirafa tenía un pespueso largo El monito subía sin poderla alcanzar El mono se cansaba de tanto subir y baja Y la pobre jirafa no podía besar Y al regresar a casa todos le preguntaban Monito que te pasa, no puedes respirar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Gracias por ver el video.